¿Te imaginas tener una biblioteca virtual en la palma de tu mano? Pues eso es exactamente lo que el aprendizaje móvil ofrece y aquí te explico cómo. Yo soy Andrea Cebes y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. En el mundo actual la educación ha dado un gran salto gracias al aprendizaje móvil y hoy examinaremos cómo los dispositivos móviles y las aplicaciones educativas están revolucionando el acceso al conocimiento, permitiendo a los estudiantes aprender en cualquier momento y lugar. Las aplicaciones educativas son una de las principales razones por las que el aprendizaje móvil ha ganado tanta popularidad. Estas aplicaciones ofrecen una amplia gama de recursos, desde lecciones interactivas hasta ejercicios prácticos y evaluaciones. Los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo y personalizar su experiencia educativa desde sus necesidades individuales. Las aplicaciones educativas permiten a los estudiantes conectarse con sus compañeros, compartir conocimientos y colaborar en proyectos, incluso cuando no están en el mismo lugar físico. Esto amplía las oportunidades de aprender y promueve la construcción de comunidades educativas virtuales. Los estudiantes pueden acceder a videos, audios, infografías y otras formas de contenido multimedia que facilitan la comprensión y el aprendizaje visual. Además, las herramientas interactivas como las simulaciones y los juegos educativos hacen que el aprendizaje sea divertido y estimulante, fomentando la independencia, la personalización y la colaboración. Recuerden que el aprendizaje móvil está al alcance de sus manos. Aprendan, exploren y descubran nuevas fronteras del conocimiento.